Hola queridos televidentes, bienvenidos a otro programa de Corazón Equino. Hoy me encuentro con mi compañera en nuestra sede, rodeados de ese ambiente tan enriquecedor. Estaremos hablando hoy sobre un tema muy importante que en lo personal me parece súper chévere que tengan conocimiento de este. Juanita, cuéntame más sobre el tema de hoy. Así es Mariana, y también queríamos resaltar y agradecer porque mucha gente asistió a nuestro en vivo en la página de Instagram, ¿me recuerdas el nombre? Arroba Fundación Corazón Equino. Que estuvimos sorteando un paseo ecológico en pareja en los caballos. Entonces muchas gracias por verlo y asistir y compartir con nosotros. Bueno, el tema de hoy va a ser la compañía entre los caballos y los caballos con el ser humano. Este tema también lo pudimos ver en programas más anteriores, pero fue sobre las mascotas. Entonces este tema va a ser sobre los caballos, pero lo vamos a profundizar más. Listo Juanita, entonces acompáñenos en nuestra siguiente sección, Cabestriando. Hola queridos televidentes, en nuestra sección Cabestriando profundizaremos más sobre el tema anterior, que estuvimos hablando en la introducción. Estamos aquí con nuestro directo Carlos, que Juanita nos va a seguir indicando. Bienvenido Carlos, hoy vamos a hablar sobre el tema de los caballos, la compañía de los caballos en los seres humanos y también los caballos entre sí. Muy bien, gracias a ustedes por estar hoy en este programa. A todos los televidentes, agradecerles por permanecer con Corazón Equino, recordando nuestras redes sociales, Fundación Corazón Equino, que nos pueden encontrar también en Instagram, ahora en YouTube, en Facebook. Y gracias por todas las preguntas y comentarios que han tenido durante todos estos días y estos programas que hemos realizado. Espero estén todos cuidándose en casa, estemos todos con mucha salud de aquellos que no cuidándose, porque vamos a salir adelante cada día. ¿Qué tema tan importante? Ya en programas anteriores hemos visto sobre lo que es las mascotas o los animales como compañía. Hablamos incluso algún momento de las tipologías familiares, cómo varían de acuerdo al lugar que le dan a la mascota. Hoy nuestros compañeros han escogido un tema bien interesante, pero ya es puntual el caballo. El caballo como compañía para el ser humano y el caballo como compañía entre ellos, porque muchas personas que tenemos caballos también nos gusta mantenerlos bien, pero a veces no favorecemos lo que es el desarrollo mental, emocional y físico del caballo por las creencias que tenemos. Pero además que tenemos hoy para ustedes, queridos televidentes, ¿cómo se asemeja eso a la vida social, a la vida familiar, a la vida del individuo? ¿Qué tan gregarios somos nosotros o qué tan de grupo somos y cómo nos complementamos o no? Es un tema bien interesante para el día de hoy. ¿Qué preguntas surgen y cómo han planeado que abordemos el tema en este día? Bueno, Carlos, yo tengo una pregunta. Yo estoy investigando con mi compañera Juanita y vimos que cuando un caballo de pronto no tiene la oportunidad de compartir con otros caballos, que la compañía de un gato es muy indispensable para el caballo. Compartir con un gato, eso tú que de pronto nos puedes explicar más a fondo. Qué bueno y no sé si nos podemos ver en el plano lo que están haciendo el perro y la potranca. Incluso en ese momento porque ya me metí en la comunicación que estaban haciendo ellos y esa pregunta cae María muy al dedo, digamos, al dedillo, como decimos, porque lo están mostrando cómo las especies interactúan, se comunican todo el tiempo de acuerdo a dos perfiles. Está el perfil del animal depredador, donde nosotros además entramos, ¿cierto? Y está el perfil del animal depresa, o sea, el animal que es depredado, ¿verdad? Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Los caballos, como lo decía ahorita, son animales gregarios. ¿Qué significa gregarios? ¿Ustedes recuerdan qué es gregario? Sí. Que viven en manada. Que viven en manada. Exactamente. Que viven en manada. Pero no es solo vivir en manada. Porque uno podría vivir en una manada y volverse una jauría, que quiere decir ataque. Es decir, cuando nosotros nos unimos para hacer algo negativo, o no negativo, para atacar a otro, o sea, a otra especie, no estamos necesariamente siendo gregarios. Estamos más siendo una jauría. Pero cuando nosotros nos unimos para construir colectivamente, para construir como equipo, para lograr algo, entonces estamos al servicio. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que nosotros tres somos gregarios. ¿Verdad? Nosotros aquí somos gregarios. Entonces, vamos a suponer que Juanita es la líder de este equipo. El hecho de que Juanita sea la líder no es la más importante. Es muy importante dentro del equipo. Y vamos a suponer que entonces, para cumplir el objetivo como equipo, ella nos lidera, pero Mariana y yo somos fichas importantes en la consecución de eso. Cuando ella logre su objetivo, no lo logró ella, lo logró para el equipo. Por ende, lo logramos todos. ¿Qué particularidad tiene el caballo? Que el caballo, como un ser de interacciones, no está llevado por la intención de la consecución del logro. Quiere decir, ellos no están diciendo, ah, es que a ella se llama, se los presento además a los televidentes. Tenemos a preciosa, tenemos a Atenea, una pony, o sea, potranca muy nueva, que se las presentamos, yo creo que es la primera vez que sale con nosotros, segunda tal vez, pues está muy recién nacida. Y tenemos a su papá Junior, que es un pony también, de 16 años, ella de 7 y ella de 2 meses. Cuando ellos están sirviendo a la manada, ellos no están diciendo, preciosa no está diciendo, ah, es que a Atenea le toca más fácil que a mí, qué pereza. No, ellos están al servicio como tal. Desde ahí se empezan a entender la mentalidad del caballo, caballo, cómo el caballo se estructura al servicio del otro. Nosotros, los seres humanos, tenemos unos códigos sociales y morales que nos deberían llevar al servicio de la sociedad. Y esto va para ustedes, queridos televidentes, y en especial para los padres de familia. Fundamental, ¿para qué crío un hijo? Padres de familia, el hijo no se cría para que se quede en la casa, el hijo no se cría para que luego me cuide a mí cuando yo sea mayor, cuando yo esté viejito, usted hija, me va a cuidar entonces. No. El hijo es la cuota que yo, como adulto, como ser humano, entrego a la sociedad posteriormente, como un ciudadano, con un fin fundamental. El fin fundamental de la sociedad, ¿cuál debería ser? Dejar este mundo mejor de lo que encontramos. Entonces, yo a mi hijo, recordemos temas que hemos visto en programas anteriores, yo a mi hijo lo empiezo a formar desde el vientre, se empieza a formar físicamente y emocionalmente. Muchas veces a ustedes, queridos televidentes, les habrá pasado que estando en casa, o estando en la vida más bien, se sienten solos, se sienten vacíos. Uno dice, pero si yo tengo trabajo, tengo pareja, tengo economía, estoy bien, no tengo tantas posibilidades, ¿por qué me siento así? ¿Cierto? O incluso, ¿por qué busco estar solo o sola? Y decimos, es que a mí me gusta estar solo y sola. Muchos de esos asuntos tienen que ver desde nuestra gestación. Cuando mamá estaba en gestación de nosotros, por ahí un día tuvo miedo de tenernos. Dijo, qué susto, ¿yo cómo voy a dar vida a este ser humano? Yo tan joven, no soy capaz, estoy en conflicto con mi pareja. Tantas cosas que hubieran pasado. Y tuvo susto, y esa información y ese temor quedó grabado en nosotros. Solo que no lo sabemos frontalmente. Pero nuestra psiqui sí, a eso le llamamos ese vacío. Que algunos dirían popularmente, es ese no sé qué, no sé dónde, pero que actúo a mí. Y es, ¿cómo? Que duele. Que duele. Y que me lleva a tener búsquedas. ¿Cierto? Y entonces uno es como carente de afecto, y uno es como buscando que lo quieran, o como que la gente se fije en uno, o como llamar la atención. Y me dice yo, ¿por qué soy así? Cierto que muchos de esos asuntos están desde el vientre mismo, o en la primera infancia, y no nos acordamos de eso. Fuimos creciendo, y fuimos desarrollando una personalidad. Por eso, padres de familia, ¿qué hijo estás criando y para qué? ¿Verdad? Es nuestro deber, como padres de familia, crear hijos para ser independientes. Y eso se empieza a formar desde el vientre, en la primera infancia y en la infancia. Que a veces creemos, padres de familia, que pasa aquí, mire, esta madre, esta pony, está criando a su hija, y le está enseñando cómo se va a enfrentar al mundo. En unos meses, ella ya la va a estetar, lo que llamamos, le va a decir, no más, ya usted tiene elementos, en unos meses, nosotros demoramos años. Y ella en unos meses le va a decir, tendrás que ir a la vida de la sociedad equina, de la vida equina, y enfrentarte al depredador, y saber en quién confías y en quién no. En este caso es muy particular, porque hay un can, hay un perro, una perra en este caso, el perro se parece a nosotros, porque es depredador. Sin embargo, digamos que en la domesticación, se ha vuelto el perro muy familiar. Eso permite que ellos interactúen, que ellos se comuniquen también, que ellos se relacionen. Por ejemplo, el comportamiento de lo que está haciendo la pony, ¿cierto? Al oler el perro no es un comportamiento tan telequino, porque el caballo huele más las heces, ¿cierto? Es lo que más huele, a menos que vaya a oler si está en gestación o no. Pero ha estado tanto con el perro en estos días, desde que el crío está con ella, que ha aprendido que se huele, ¿cierto? Digamos, su trasero en comunicación. Esto ya es una, eso es que mejor dicho, este pony es bilingüe, ¿cierto? Tiene un idioma equino y ha aprendido uno canino. ¿Qué le ha enseñado a esa perra? Yo no le he insistido porque esa perra lo ha asumido como un par de alguna forma. Yo tengo una pregunta, entonces. Es increíble, sí. O sea, que el caballo, al igual que el perrito, aprenden por imitación. Claro. Acordemos los tres principios, qué buena acotación, María. Los tres principios, ojo, no solo del perro, del caballo, perdón, María, también del ser humano. Imitación, repetición y asociación, ¿cierto? Nosotros también aprendemos así. Imitación, repetición y asociación. Por eso siempre les he dicho, queridos televidentes, en cada uno de los programas. Hombre, ¿qué le enseño a mi hijo? ¿Qué le enseño? Ojo, madre de familia, padre de familia, que muchas veces dice, yo a mi hijo le enseñaba a ser honrado. Pero lo primero que yo me robé fue mi dignidad. ¿Por qué? Porque permití que así fuera mi pareja, mis padres, mis hermanos, me pisotearan, me llevaran por delante y yo me olvidé de mí. Cuando yo digo, yo no valgo nada, mientras todo el mundo sea feliz, yo sería feliz. Eso es un rechazo a su propia identidad. Y le estoy enseñando a los hijos, sin querer creerlo como dicen por ahí, a que renuncien a sí mismos para que otros existan. No, el principio del desarrollo humano debe ser, yo existo y en la medida que yo existo, facilito que los demás también lo puedan hacer. Cuando yo hablo de que yo soy primero, no es un acto narcisista, es un acto de supervivencia, es un acto de existencia misma. Yo existo, cuando yo me hago primero, permito que tú también te hagas primero y estés ahí, siendo muy par en el desarrollo humano. ¿Alguna pregunta está ahí, mis compañeras? ¿Les va gestionando alguna pregunta en relación a lo que hablábamos ahora del tiempo, espacio? Yo también investigué otra cosa y es que el caballo, cada caballo debe tener un espacio al día en el que pueda comer libremente, digamos estar en un potrero. Que eso les ayuda mucho a que sea un caballo feliz y tranquilo. Qué buen tema ese, es otra pregunta interesante. Miren, los caballos no son animales de cueva, nosotros somos animales de cueva, ¿cierto? Entonces nosotros creamos las cavernas, creamos las cuevas, nos abrigamos en el desarrollo evolutivo del ser humano. El caballo es de estampa, es de libertad, todos los caballos. Ningún caballo es feliz estando establado o en jaula. Nosotros los hemos enjaulado por varias cosas, uno, para tener el control de ellos, ¿cierto? Esta es mi propiedad y necesito que el caballo mío no vaya a poner el vecino a hacerle años. También porque queremos tener un estereotipo de caballo, que su pelaje sea brillante, que él esté más gordo y que le podamos brindar unas condiciones. Pero eso es creado por nosotros. Incluso en la nutrición misma equina, uno habla de desayuno, almuerzo, comida. Eso es un concepto humano, el caballo no tiene ese concepto, porque ellos son herbívoros. Ellos van comiendo todo el tiempo, 17 horas al día, comen, caminan aproximadamente 60 kilómetros por día, en libertad a 50. Es decir, caminan y comen, caminan y comen. Y los llevamos a un lugar, a una pesebrera de 3x3, de 4x4, la más generosa. Le damos mucha comida, a veces le damos cereal, ese cereal que llamamos cuido. Ese cuido trae energía, esa energía que hace, pone mucha revolución al caballo, y el caballo empieza a tener un comportamiento alterado. En todos los caballos, si no los podemos tener, queridos televidentes, los que tienen caballos, si no los podemos tener en libertad, por condiciones, por lo que sea, estáulados, pero deben de tener descanso. Deben de tener espacio de libertad, espacio de interacción, y fundamental, interactuar con otros caballos. Ahorita la pregunta que me hacía María, para retomarla, cuando mi caballo está solo, es bueno un gato de compañía. Esos son algunos ejercicios investigativos que los han llevado a que, casi que por accidente, tengo un caballo y tengo un gato, y se volvieron muy amigos, porque necesitan interactuar, en especial el caballo. Que es bueno, pues hombre, es menos peor que estar solo, y chévere, ¿cierto? Y es muy simpático ver dos animales de diferentes especies interactuando, pero lo ideal es caballo con caballo, en especial, mientras están en el desarrollo, pero en sí, el caballo, solo yo lo puedo tener entre la pesebrera más bonita, la pesebrera, así que uno llega y dice, ay, qué pesebreras tan bonitas, pero el caballo ama la libertad. Yo siempre les pongo este ejemplo, imagínense que a usted le dijeran, usted puede vivir libre, libre, y vivir en una casita así no muy buena, o yo le doy una prisión donde usted no puede salir, pero ojo sí, la mejor del mundo, las comodidades más grandes. Yo creo que medianamente un acuerdo diría, no, yo prefiero la libertad que todas las comodidades y estar encerrado. Por ejemplo, yo quiero decir algo, que eso, lo de la pesebrera es más como del humano, ¿cierto? O sea, porque uno dice, uy, qué pesebrera tan bonita para el caballo, uno dice que el caballo está cómodo. Pongo un ejemplo sobre el juguete del perro, que uno le compra una hamburguesa porque uno cree que, ay, qué bueno la hamburguesa, lo va a dar con deseo, sabiendo que el perro pues no come hamburguesa, eso es más como para satisfacer al humano, no. Es correcto, hay muchas cosas que nosotros le hemos hecho para nosotros. Entonces, miremos qué se parece esto a la vida cotidiana, ¿verdad? Y tiene que ver para ustedes ya hoy, adolescentes y a todos los que se están allí formando. Les decía ahora, nuestra personalidad se va definiendo en el primer y segundo ciclo del desarrollo humano. A partir de ahí, lo que vamos a hacer es poner en práctica lo que aprendimos. Fundamental que los padres sepamos que tenemos hijos para entregar a la sociedad, para que sean grandes ciudadanos, para que aporten a la comunidad, para que ellos vayan construyendo en su ser una entrega de interacciones y de servicios. Es ahí donde salen, de ahí se gesta, en la familia es donde se gestan los grandes ciudadanos y también los no tan buenos, ¿verdad? ¿Dónde se prende la corrupción? En la familia. Eso debemos de hacernos responsables. Y sigue insistiendo mucha gente, no, Carlos, a mí como terapeuta me dice, yo a mi hijo le enseñé todo, yo a mi hijo le enseñé que no hicieran mal y él lo hace. Yo siempre le pregunto, miremos en nuestra historia familiar, ¿dónde viene ese anclaje? ¿Dónde está ese mandato? Uno. Dos, miremos a nosotros mismos, ¿a qué renuncié? Hoy estamos llenos de muchos padres y madres de familias sacrificados por los hijos. Y no es el hecho. El hecho es en que los padres precisamente le enseñen al hijo que la vida es de libertades, que sí, toda acción trae una renuncia y toda acción trae una consecuencia, eso es cierto. Pero en la medida que el padre se da su lugar, le enseña al hijo a ir construyendo para darse luego el de él. Pero hoy estamos llenos de deudas. El hijo le debe al papá un poco de cosas que luego tendrá que pagar. Entonces el padre dice, como yo renuncié a mí, entonces nada más que todo cuando quedan separados, ¿no? Mamá se fue con uno y papá con el otro, o se separaron. Y el que se queda con los hijos dice, yo no me voy a conseguir a nadie porque me voy a dedicar a crear a mis hijos. Y después cuando el hijo va creciendo, hizo su universidad, o ya tiene su vida laboral definida, el padre dice, bueno, entonces ya se va a ir. ¿Y yo qué? O sea, que la crepa o lo crepa que usted se vaya. Es decir, criamos hijos para que luego estos hijos sean nuestros padres. Y es ahí donde vamos a tener mayor dificultad. Volviendo a ese tema, lo que les hablaba de los adolescentes. Entonces, cuando yo no he sido parte de una manada, mi primera manada es mi familia. Donde me siento perteneciente, donde siento que hay un asunto de estar. Recordemos que familia y hogar son dos cosas diferentes. Familia son esas cadenas tanto legales como consanguíneas de relación. Y hogar es ese lugar de hoguera, donde yo puedo llegar, sentirme pleno, donde puedo descargar mi emoción, pero también mi felicidad. Ahí estoy en el hogar, ¿cierto? No importa si es muy estuntoso, muy bonito o simplemente es muy humilde. Es un espacio donde yo puedo descargarme. Y familia es lo que nos une, ¿cierto? Consanguíneamente o legalmente, para entender un poco eso. Cuando yo he encontrado eso, voy desarrollando una identidad para luego salir de la sociedad. Cuando yo no lo encuentro, ¿qué salgo a la sociedad? Voy a decir que esta es mi sociedad. Salgo a decirle, venga, usted me mira. Usted, usted empieza a mendigar. ¿Quién me mire? Atención. Quien me acepte. Y es ahí donde los adolescentes que están en la exploración tienen mayor riesgo. Queridos televidentes y a mis compañeras aquí de grabación, el peligro no es el otro. El peligro es la psiquis de cada quien, de cómo se forma. Me encuentro en terapia muchas veces de que me dicen, Carlos, es que yo me fui de tal pueblo para tal ciudad, o de tal ciudad para tal pueblo, o de tal barrio, para tal barrio, porque es que Juanita con Pepito se hicieron muy amigos y se portaron mal. Entonces yo creía que quitándole ese amigo o esa amiga, ella iba a cambiar su comportamiento. Vino y dos, tres meses muy bien y volvió y repitió el comportamiento con otro amigo o otra amiga. Claro, porque es que el problema no es el otro. Claro. Puedo ir a Cafarnaón como ese y el problema me sigue, si yo no tengo una aceptación. Entonces cuando estamos en manada y yo tengo una identidad, esto lo que hace es permitirme precisamente poder discernir entre lo que quiero y debo hacer. Básicamente es eso, ¿verdad? Entonces no sé si a ustedes se les ocurre un mensaje en este momento para las adolescentes que las están viendo y que, hombre, hay que empezar a construir desde la identidad, desde la dignidad, en especial hombres y mujeres. El cuento antes es que cuídense las niñas. No, hombres y mujeres. Hoy se abusa tanto de hombres como se abusan de mujeres. Se prostituye tanto el hombre como la mujer, ¿cierto? Y también se somete, tanto el hombre somete como la mujer también somete. Es un asunto que más de género, también es de seres humanos. ¿Qué mensajes quisieran ustedes darles en este momento a las jóvenes y a los jóvenes que nos están viendo? Pero antes de eso quería como decir algo. Por ejemplo, hablando de lo de la autoestima y todo eso, me parece también muy importante cuando convivimos con los caballos, porque en ese momento estamos hablando de los caballos, porque nos ayudan como, o sea, mucha gente piensa que solamente son para montar o para tenerlos, cuando de verdad te sirven también para tu paz mental, para como sentirte que tienes una compañía, sentir que eres también fuerte, porque al montar uno siente algo inexplicable. Entonces, pues me parece también muy importante destacar ese tema de que al convivir con un animal también se puede sentir como ese aprendizaje para la autoestima de uno, para sentirse mejor y saber que no solo los caballos sirven para montar, sino que también como aprendizaje de vida. Entonces, excelente, eso lo vamos a profundizar enseguida para que ustedes hagan la invitación a los adolescentes, porque es un tema, tocaste un tema sensacional y vamos a ver qué pasa en el cerebro cuando hacemos eso que estás diciendo. Yo quiero invitarlos a ustedes aquí a Corazón Equino, a todos los adolescentes, a todas las personas adultas, a los niños que vengan y compartan este espacio. Acá hay muchos animales, pues tenemos muchas especies, perros, los caballos, tenemos gallinas, y cada animal te puede dejar una enseñanza. Este ambiente es muy enriquecedor, no solamente de pronto para liberarse, sino también para llenarse de él, aprender de la naturaleza y simplemente respirar y agradecer por el entorno en el que nos encontramos. ¿Qué invitación a las adolescentes y adolescentes, Juanita, de tu cuarto? Mi invitación también es esa, que vengan a compartir con nosotros, aprender más sobre los animalitos, sobre todo lo que nos rodea, porque, como digo, todo tiene un aprendizaje de vida, hasta un árbol nos puede enseñar. Entonces, mi invitación también es a que vengan a compartir con nosotros y también a que cada persona se fortalezca más cada día y tenga su identidad clara para su vida. Muy bien, excelente. Tener identidad, saber lugares de compartir, entre eso está Corazón Equino y hay otros muchos más aquí en el Oriente Antioqueño en especial, para todos ustedes. Ojo, quien tiene un porqué, resiste cualquier cómo. Vamos a hablar de lo que Juanita nos introdujo ahorita y es el caballo como animal de compañía. El caballo genera unos espacios de conexión con el ser humano, porque les he dicho varias veces en el programa, el caballo es un animal gregario y es un animal presa, es decir, es un animal que está siempre alerta a que los depredadores no lo vayan a comer. Ellos han desarrollado algo que hemos hablado en otros programas que se llama el campo morfogenético, algunos les dicen, tienen otros nombres para llamar capacidad perceptora y demás. Ellos perciben la emoción de quien está alrededor y ellos conectan es con eso. Es decir, ellos lo que hacen es precisamente permitir, de acuerdo a tu estado emocional, acercarse a ti o alejarse. ¿Por qué? Si yo estoy en un estado emocional irritable, si estoy en un estado emocional donde la dificultad para relacionarme con el otro, y estoy así, el caballo que tiende a aislarse. Por eso hay personas que montan a caballo y no tienen tanta paz, la frustración, la canalizan es con el caballo, la enfocan en ellos, y vemos el caballo ahí temblado y decimos, como se ve bonito, pero tal vez es un acto de temor, ¿verdad? Tal vez es un acto, no en todos los casos, pero estoy diciendo, tal vez podría ser un acto de alerta, de alerta, ¿cómo me vuelo de acá? Y para nosotros que pronto no conocemos, pasa eso, uno. Dos, el cerebro necesita adrenalina, es un estado de ánimo, de sentido de vida, de sentir que estoy vivo. Cuando alguien viene y muestra un caballo y dice, ay, qué susto, casi me caigo y el corazón empieza a palpitar, yo le digo, estás vivo, estás viva, eso es bueno. Quiere decir que tienes capacidad de sentir, qué chévere, y tu cuerpo está reaccionando a ello. Entonces el caballo nos permite precisamente, entregarnos, mire, ejemplo, lo que está pasando en ese momento es que esta chiqui se acerque a mí. Si alguien ha tenido contacto con caballos, sabemos que los potros y potrancas, cuando están pequeños, son muy esquivos. Ellos no se acercan, ellos le temen al humano, y la mamá les enseña eso. El que ella se acerque a mí, Atenea, es para mí un regalo que ustedes no se imaginan. Es un regalo decir quién soy para que este animal confíe en mí, cuando debería estar huyendo de mí, a toda carrera. Ahora traten de tocar un potro que no esté muy en contacto con la humanidad, que no se deja ahí como se pone la mamá, cuando se le acercan, porque es un instinto de supervivencia. Esto es empezar a generar esos estados de compañía. Ahora tocas un tema bien interesante, Juanita, y tiene que ver cómo el caballo empieza a ser llevado a algunas terapias como animal de compañía. Nosotros hoy estamos rodeados de unos poni de raza falabella, son unos animales bien bonitos, bien especiales, hay muchos mitos sobre ellos, que es que son algunos mitos y otros teorías, pero hay algunas creencias más bien, de que son de muy mal genio, que son muy temperamentales y demás, y eso tiene su relatividad. Digamos que en general sí, pero también tiene que ver con el manejo que le damos. ¿Por qué? Porque ellos qué son, ellos son un caballo, simplemente son un caballo pequeño, y nosotros cómo lo queremos tratar, como un perro, ¿cierto? ¿Qué queremos hacer? Mire Atenea, Atenea no sé cuánto estará pesando, pero tranquilamente, no sé, 30 kilos por decir algo, fácilmente la podría cargar, cualquiera de nosotros acá, pero no es un animal para cargar, porque nunca su madre la va a coger de acá y la va a levantar, como haría un perro con, la perra con su perrito cuando nace, lo coge para limpiarlo y todo, ¿verdad? O nosotros incluso con los niños, nosotros estamos más enseñados a ser levantados, ellos no, pero cuando la ven ahí chiquita, la gente los quiere cargar aquí, por ejemplo, prohibido que los carguen, ¿por qué? Porque no es la parte natural de ellos, no es lo natural, entonces es donde ellos empiezan a defender, es como, hey, tratame serio, que yo soy un caballo, tratame con la dimensión de caballo, no estoy ni para que me cargues, ni para que me des galletas de sal, otro tipo de cosas que no son para ellos, porque son herbívoros, es tratarlos con respeto, esos son unos, hay otra especie linda, que son los mini horse, son caballos pequeños, son manipulación genética, es decir, son caballos que eran grandes, y los fueron llevando a través de una manipulación genética, a que sean pequeños, hay de muchas formas, estos caballos, en algunos países incluso, no tengo conocimiento en Colombia, lo estén haciendo, es posible, pero estoy diciendo, es que no tengo el conocimiento, no creo que lo estén haciendo, incluso lo han usado como lazarillos, porque la capacidad de ubicación, de concentración del caballo, es muy grande, el mini horse, es más o menos como Atenea, pueden crecer así un poquito más tal vez, pero son muy pequeños, entonces caen en el metro, los dejan subir en un ascensor, sin embargo, evitan volverlos mascotas, son caballos, que hay que entenderlos desde su mente así, entonces ahí vamos entendiendo, lo que van haciendo los caballos, como compañía, como seres gregarios, como imitadores, queridos televidentes, para ir cerrando esta parte, vamos a ir haciendo sus conclusiones, para ir cerrando esta parte, nuestros hijos aprenden, también por repetición, asociación, también, por enseñanza, efecto espejo, todos necesitamos sentirnos, que pertenecemos, a un querido familia, aquel que nos ha hecho daño, aún siendo nuestro familiar, ejemplo, si tu padre, tú que nos estás viendo, tu padre o tu madre, vamos a hablar de un caso, para no confundirnos, del padre, el padre o te abandonó, o te hizo daño, o simplemente, no estuvo contigo, aún así, te dio lo mejor que es la vida, aún así, hace parte de tu vida, no es un acto de perdón, simplemente, es un acto de reconocimiento, verdad, cuando yo reconozco a mi padre, con todo lo bueno, y lo no tan bueno, aún así, entonces empiezo a sentir, que hago parte de algo, de alguien, que vengo de algún lugar, cuando yo, ustedes pueden que hacen, a decir, no, que va, mi papá no me sirvió, para nada, ese no me dio nada, ese o ese, porque podría ser caso de la madre, cierto, que también se hace caso, entonces, no me sirvió, me quedo en el reclamo, y va a pasar algo sencillo, voy a estar mendigando, tengo atiendo a dos cosas, o varias, por hablar de dos, una, a rechazar el afecto, a rechazar lo que viene, y entonces, yo porque voy de malas en el amor, porque la pareja no funciona, y es porque tengo un anclaje, desde la relación parentofilial, cierto, y la otra, es estar mendigando afecto, ay usted me quiere, ay usted me quiere, ay usted me quiere, miremos lo que pasa, en las redes sociales, súper las redes sociales, están haciendo una cosa maravillosa, nos están dando a conocer gente, que no podríamos conocer, en otras circunstancias, y nos hace cercano, pero también, cuando uno se pone, desde lo terapéutico, a ver las redes sociales, uno ve una carencia, de aceptación increíble, chico y chicas, que hacen lo que sea, lo que sea, por ser vistos y reconocidos, y otra cosa, por ejemplo, que pagan por, por los bastantes seguidores, que tienen, o los me gustas, eso también influye, porque mucha gente, ay bueno, entonces si soy bonita, y muestro eso, o hago lo otro, entonces me van a pagar por eso, es correcto, entonces, la sociedad me genera, prototipo a veces, casi que imaginario incluso, cierto, entonces, por ejemplo, el deporte, fantástico el deporte, sabemos lo que el deporte, facilita en el ser humano, a nivel mental, físico, emocional, pero un deporte, que es por esclavitud, es decir, cuando yo tengo que hacer el deporte, es para que otro me vea, ya eso, genera un estado psíquico alterado, ¿verdad? hay gente que llegó a la muerte, en la anorexia, ¿verdad? ¿por qué? Buscando una aceptación del mundo, altera su realidad, y si es que no me parezco a la, a la top model tal, toda la me falta, y se sigue, y mueren en esa búsqueda, ¿verdad? y eso no tiene que ver solamente con que la sociedad ponga un prototipo, tiene que ver con lo que llamamos identidad, ¿y qué es la identidad? La capacidad de ser consistentemente donde quiera que esté, ser uno mismo, o sea, ser auténtico, valorar lo que tengo, valorar lo que soy, cuando me miro al espejo y doy gracias por el cuerpo que tengo, por la familia, aún por lo que no tengo y doy gracias, en esa forma, entonces empieza a construirse una sociedad diferente, una relación con la sociedad diferente, muy bien, entonces quedamos allí queridos televidentes, para ir a nuestra sesión, para hacer el cierre, más allá de las riendas. Bueno, Juanita, ya acabando pues el programa el día de hoy, quisiera dialogar contigo sobre este tema, sobre lo que yo pienso como nosotras de adolescentes, llevarles ese mensaje a todos ustedes, pues a todos los televidentes que nos están viendo, de que no busquen aceptación, que sean ellos mismos a cualquier parte, donde vayan, como nosotras, cierto, que nosotros hemos avanzado mucho en ese tema, acá en corazón equino, en ese ambiente, que ustedes también lo pueden hacer, acá son bienvenidos siempre, o en cualquier otro entorno, al que ustedes deseen ir, al que les quede fácil, si tienen ustedes una casa en el campo, pueden ir allá, y aprender de todas estas cosas, como les decimos nosotros. ¿Qué opinas, Juanita, qué le quieres decir más a los adolescentes? Sí, Mariana, me parece muy importante que los adolescentes sepan, la importancia de ser uno mismo, porque, pues o sea, cuando una persona no es ella misma, y no tiene como clara su personalidad, es muy vulnerable ante la sociedad, y me parece que es bastante importante también la convivencia con animales, ya sea perros, gatos, lo que sea, para ese tipo de cosas, porque ellos nos enseñan demasiado, y sí, espero que todos este mensaje les llegue, y puedan tomarlo para su vida. Listo, queridos televidentes, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, como arroba fundación corazón equino, no duden en escribirnos si tienen alguna duda, si quieren hacer parte del voluntariado, el número va a aparecer aquí en pantalla, para que nos escriban con todas sus dudas y preguntas, y los estaremos esperando en un próximo programa. Gracias por ver el video.